Completamente oficial, Miss Crack, el Álgila anuncia la llegada del Neymar Jr. a la Saudi Pro. El brasileño sale del PSG a cambio de 80 millones de euros más variables. Llegó el 10 a la Saudi Pro. Totalmente oficial, Miss Crack, el City informó que De Bruyne estaría fuera de las canchas de fútbol por tres o cuatro meses debido a una lesión que sufrió en la primera jornada de la Premier League. La verdad, pues es una lástima por este crack que no vamos a disfrutar de él durante la primera etapa del torneo, Miss Crack. Es realmente sorprendente la capacidad de reacción que tiene el Real Madrid y sobre todo Florentino Pérez. En menos de tres días, Kepa hoy fue presentado como nuevo portero del Real Madrid y llega cedido desde Chelsea, Miss Crack.